Hago este vídeo para informaros que ya tengo listo el primer archivo en bloque, digamos, de lo que fue la gramática básica. Ahí estarán puestos todos los archivos de PowerPoint que he utilizado en los vídeos, pero siempre van a estar alojados los enlaces, digamos, en la descripción de este vídeo. No voy a ponerlos en la descripción de los demás vídeos porque costaría mucho. Ahora, digamos, son 60, pero dentro de un año pueden ser 200. Y lo que voy a hacer en cada uno de esos vídeos es remitir en la descripción a este mismo vídeo. Aquí se podrán descargar en la descripción por bloques. Ya sabéis que en la página web podéis descargaros el que os interese, si se os interesa un tema en concreto. Pero quien os quiera por bloques, pues los enlaces que vaya creando Archivos Zip estarán en este vídeo, en la descripción de este vídeo. Nada más. Hasta pronto. Chau.